Hola buenas, estamos aquí en un vídeo más del pesca bueno. Empezando para ir al pesquero vamos a ir, no sé, pensado de ir por la calabija, por ahí, por ahí, por aquella zona, ya cuando estemos por ahí pescando, pues ya enseñamos el sitio y todo el tema, vale, hay que nada, pues vamos para adelante Bueno, pues creo que nos vamos a poner aquí, en este sitio No, hay una casita aquí, vamos, este es de lujo, vamos No, que perita, ¿no? Sí, pero mira, yo digo de ponerlo ahí, y de ponerlo pincel en la grieta La grieta, ¿no? Está perfecta, ¿verdad? Es que se ponen los pernos, ¿no? Mira, mira, son las rectas que tenemos aquí Hola ¿Te gusta o no? Hombre Yo no me iba a poner la bebé, para que no aguagué a la bebé, hay que ir al agua Claro ¿No? ¿Qué dices? A ver si no, no le van a andar, ¿no? No sé, ahí, mira, está fluyendo ahí ¿No? Mira, van a la portilla, aquí se puede lanzar bien, ¿no? Yo creo, ¿eh? Sí, podemos poner esta esquina por ahí, para allá, ¿sí? A ver ¿Qué te parece? Está bien, está bien Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Nos vamos a poner por aquí, a ver ¿Vamos para acá? ¿Dónde está el hombro? ¿Dónde está el hombro? Bueno Está bien, por favor Bueno Está bien, por favor, uno es... ¿Cómo estás? Es que ya... ¿Quién está aquí trabajando contigo allí, en la playa de...? Ah, sí El bombo ¿Te acuerdas, no? El bombo está allí Pues bueno, pues nos pondremos más miedo por aquí Ya cuando montemos y tal, pues ya enseñamos las cositas Bueno, ya hemos montado, bueno, llegado aquí, montado las cañas Las cañas tubetines con las casetas de sanzo Montaje de dulce Un metro y medio aproximadamente de coa Coreana Y el otro igual Y el otro igual Tubertini y Sanzo El mismo montaje, ¿vale? Un metro y medio aproximadamente de coa Y Coreana Y ahí es Jorge también con sus dos sangrillas Ahí, marcando a tope Bueno, pues... Una de las lanzo para allá Y esta, pues más o menos igual Y ya iré lanzando más lejos, más cerca Según como veamos Así que nada, pues... Vamos a lanzar y vamos a seguir empezando a ver lo que se va al día de hoy Y bueno, pues aquí vamos a proceder unos saluditos De que a la gente que más o menos siempre me comentan, ¿vale? Un saludo a Dani Rodríguez Otro saludo a Fishing Mediterráneo Otro saludo a Pachi Serrano Otro saludo a Slow Jigging Galicia, Saina del Mar Otro saludo a Manu Serrano Otro saludo a Juan Carlos Oroco Castaño Y otro saludo a Antonio Avilao Surcasting Y bueno, también un saludo a Surcasting Chudu Que tiene una piña en la cabeza Sabes de que eres de coña, ¿eh? A Surcasting Motril Otro Surcasting Motril A Fifi Fai Machacando A José Susurcasting que está ahí ¡Vamos! Y bueno, también a más gente Para los que siempre me... Me saludáis, ¿vale? Eh... Si queréis que en los próximos vídeos de un saludo o lo que sea Pues... Solamente me lo dejéis en los comentarios, ¿vale? Es que me está molestando el sol, ¿vale? No voy a sobar ¿Vale? Y también... Ah... También un buen saludo... A... The Killer Fishing Barcelona, ¿vale? A unas máquinas Y también... Al equipo... Élite de pesca, ¿vale? A ver... Y bueno... Lo he dicho Si queréis un saludito, pues me lo dejéis en los comentarios Y yo ya... Iré saludando, ¿vale? Bueno... Y de momento, mira... De momento está ahí las cañas Uh... Esta está un poquito derecha Y mira la gaviota por ahí Aunque nada, pues... A seguir pescando Y bueno, pues ahora... Él tiene que poner... El plomo abajo... Y el anzuelo para arriba... ¿Vale? ¿Vale? ¿El por qué? Porque... Cuando se ve de fondo hay... Alguilla... Y... Me viene... El plomo... Y la carna... Pues con algas... Y... Ahí... El pescado no ve la gana... Así... Para ese puesto... Que está en el suelo... Por arriba, ¿vale? ¿Vale? Aunque... Voy a lanzar... Y haré la misma aparición con esta... La prepararé... Prepararé este montaje... Y se la pondré esta también... Y nada... Pues... A seguir pescando... Bueno... Ya ha pasado un buen ratillo... Y de momento... Nada... Está cayendo el sol... Y vamos a ver si... Cuando ustedes son más caídos... Entra... Entra algo, ¿no? Está ahí el agua ahí... Perfecto, vamos... Ahí... Como les comentaba antes... Los dos montajes... No solo por arriba... Porque hay algas en el fondo... Ya es que las cosas... Ya es... Lo verdad... El sitio es muy cómodo... Ahí los pichos... Los muros... Estos... Y ahí la arena... ¿Aven qué nada? ¿Vamos, señores? Vamos a sacar los salguitones... Con los salguitones gordo... No, Sergio... Está ahí... ¿Leáis una navaja? Ya, ¿cómo ha llevado la jornada ahí? de pesca. A ver si entra algo, voy a probar acá en la gajita, a ver si entra una ajera o un salguiño. Ahí está, un zumillo de pilla y uva, de manzana. Ahí está, con alito cortito y levantado, por lo que le hemos explicado un ratillo. Cae mucha alga de fondo, mucha broza, entonces le estamos poniendo los cuales cortitos y altos, porque si no, no hay manera que nos deje pescar con la alga y con la alga. Ahí. Un mixto, ¿no es eso ahí, no? Ahí, ahí, perfecto, de puta madre. A ver si quiere... Esto es una arreglita, esta es la carreta, vamos aquí. Y bueno, como podéis ver ya es de noche, son las 7 y poco de la tarde y todavía no ha entrado nada. Ahí, José, no ha entrado nada, tío, ni un pesuquillo, ni nada, de nada, de nada. A ver, que esto es aquí. Mira que tira de choco, tío. Mira, uno tira de choco ahí. Y nada, tío. Nada. No veo, tío. Qué pena, macho, me gusta el agua, tío. Ya veo. Y yo mis cañas ahí lanzadas, que las vamos a hacer en el chatillo, que venía la carnada entera. Y nada, tío. De momento, todavía no ha quedado ha sido un par de horitas. ¿Qué vemos? Tío. 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 camina para ir para acá y tal y aparte hay hambre la verdad y bueno puede haber llegado el pez que ha sido un poco chungo un poquito mala la verdad y que bueno no pasa nada habrá días mejores la verdad es que el sitio está pelita la verdad necesito me gusta repetiremos seguramente tomaremos el medio componente con levante con otro tiempo diferente aunque nada pues nos veremos pronto y